Cuidando la plaza con mi cuerno voy Soy el castor para accionar bien firme Cuidando siempre a mi carnal, bien puesto pa'l topón Recuerdo a mi padre lo que dijo él Cuidate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor Afirma soy castor Llevo tiempo jalando aquí en la mañana Mis anjodas me protege de malas El rifle bien terciado aquí lo tengo Para el mudroso mandarlo al infierno Un tiempo también estuve anexado Pero eso para mi quedo olvidado Hoy ando con la frente siempre en alto Por la paquiza yo estoy respaldado Soy hermano del paquito Y eso téngalo bien claro Aquí tenemos palabras Y somos bien respetados La plaza es nexarpato Yo la cuido y la protejo Tengan cuidado conmigo Porque yo soy bien violento Cuidando la plaza con mi cuerno voy Soy el castor para accionar bien firme Cuidando siempre a mi carnal, bien puesto pa'l topón Recuerdo a mi padre lo que dijo él Cuidate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor Afirma soy castor Con mi corta pajada por donde ando Limpiando mi terreno de contrarios En control y en progreso con mi radio Patrullando sin miedo Me la paso Por mi familia respondo Me cuida un ángel del cielo A mi padre lo recuerdo Y en el corazón lo llevo Aquí yo estaré con ellos Porque no voy a rendirme Yo soy un hombre de guerra Me defiendo con fusiles Y como no Y como no Y como no Y aquí ya quedo la combia del castor Pa' que la pongan pa' bailar Pa' que suene por toda la ciudad Y también por las brechas Cuento con apoyo de mis hermanas Que aquí estoy yo Pa' cuidarlas Mi carnal borrega anda en la orilla Del río lo verán Y como no 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 Y como no